Dímelo mi gente, por acá le habla René, saludito a todos, espero que todos estén bien Y por acá en este video les tengo, es un video bien cortito, pero les tengo un gran regalo para ustedes No lo hice yo, pero me lo encontré en la página de Larry O Que es de la compañía, esa gente que son de la compañía de Saimaris Pero él le está promocionando unas librerías de, no son librerías como tal así, pero son midis Melodías midis de acordes de la compañía Unison Entonces, pues pasé por aquí simplemente para compartirles eso Porque hay mucha información en la red que a veces a uno se le pasa Entonces esos acordes van a estar limitadamente gratis, por un tiempo puedes bajarla Voy a ver por acá, déjenme ver un segundito Esta que está aquí dice Unison Free Midi Pack Les voy a dejar el link en la descripción del video o en el primer comentario que vayan a ver ahí en el video Van al primer comentario y ahí van a poder descargar el midi pack directamente Tienen que entrar directamente en la página de ellos, registrarse, poner su información Y de ahí le van a mandar la librería de los acordes al correo Vamos a hacer una prueba aquí de acordes Eso es para ustedes los que no saben de teoría musical Que quieren hacer sus pistas y no saben mucho de teoría musical Para que poco a poco vayan aprendiendo Vamos a poner un ejemplo de algún acorde por acá Entremos aquí en D mayor Vamos a donde dice Course Progression Y vamos a darle aquí Lo tiramos acá y le damos Play Increíble Vamos a ponerlo más complicado Imagínense ustedes los acordes de estos Vamos a poner otro acorde por acá Vamos a poner este de acá Me encanta mucho Vamos a ver No, este es individual Esos son acordes individuales Estos son los progresiones Uff Mi gente, imagínense ustedes lo que pueden hacer con estas pistas Vamos a ponerlo en el tempo de reggaetón a ver Uff Está durísimo eso So, imagínense todo lo que pueden hacer Pueden coger todos esos acordes Y hacerle cambios Por ejemplo, vamos a poner este Uff Durísimo So, pueden hacer un montón de cosas Mi gente, pueden Vamos a poner un ejemplo Vamos a poner esto en tempo de 120 Con este acorde acá Y vamos a ponerlo por acá Este Lo siento, mi gente Allá afuera hay unas gaviotas Que están ahí haciendo ruido Discúlpenme por ese ruido Eso no lo puedo controlar yo Pero bueno Vamos a poner por acá una batería No sé Vamos a poner esto nada más Como para Para que vean Un ejemplo De cómo quedaría Con el acorde Vamos a ponerlo un poquito más rápido Uff Está Mi gente Ustedes pueden trabajar con esto Hacer tremendos palos Vamos a poner el tempo acá Vamos a ponerlo un poquito más rápido Me voy un poquito atrasado por el micrófono que es Imagínense Pero Mi gente Esto está a otro level A mí me encanta Me encanta como suena eso Está súper súper cabrón Ya pueden Con ese paquete Pueden hacer un montón de pistas Con esos acuerdos pueden arrancar Hacer sus pistas A veces uno no tiene idea Y está empezando Y no le salen las ideas Se los recomiendo Descarguenlo Completamente gratis Aquí está el link Se lo voy a dejar en la descripción Si no Lo copian Lo pausan el video Y lo cogen de aquí Se lo voy a dejar en la descripción ahí Ya saben Por favor Si puede Síganme en Instagram Se los agradecería un montón Si estás buscando aprender Más de producción musical No de teoría musical Pero si estás Si quieres aprender A hacer tus instrumentales A grabarte tú mismo A mezclar y masterizar A editar voces Tengo un paquete completo Con todo junto No vendo los cursos separados Lo digo porque la gente Me lo pregunta No quiero aprender a mezclar Nada más No Es para que sepan Tengo un curso en venta Privado Exclusivo Que solamente El que me escriba por Whatsapp En privado Hablo de eso Con cada uno de ustedes Por individual Tengo un curso en venta En privado Que tiene enseñanzas De mezcla, masterización Edición de voces Hacer beats De diferentes estilos Lo que es música urbana Trap Danzol Arenby Un montón de estilos Reggaetón Pop urbano Rap Todo eso Si quieren aprender Ya saben Me tiran por Whatsapp Por el número de Whatsapp Que voy a dejar Que está en la descripción también Para que se comuniquen conmigo Si quieren obtener ese curso Que enseñamos muchísimo Muchísimo Y Eso les puede servir Para que puedan aprender A hacer sus instrumentales Cómo organizarlos Bien A ser más creativos Yo no enseño De que a poner Pon el cuadrito aquí Si te enseño Cosas básicas Pero te enseño Lo más avanzado también Que es lo más importante Que hay un montón de enseñanzas En ese curso Tengo más de 100 videos grabados Que en Youtube Hay mucha enseñanza La cual en mi curso O sea En mi curso están Un montón de enseñanzas Que en Youtube No están Disculpame por la Me confundí En mi curso Hay un montón de enseñanzas Que en Youtube No están Que se la están perdiendo Así que Si quieren obtener ese curso Ya saben Tengo un Precio de descuento Bastante interesante Solamente Por este mes de marzo Así que aprovechen Me tiran por mensaje Y bueno Estamos hablando Los quiero mucho Espero que hayan disfrutado Este pequeño tutorial Solamente es compartiéndole Esta Esta Librería de MIDI De MIDI Para que puedan Hacer sus propias melodías Para que puedan escoger Estas melodías Y puedan Ser creativos Si quieren cambiarle Los acordes Cosas así Etcétera Así que ya saben Los quiero mucho mi gente Cuídense Nos vemos en la próxima Chao Chau Chau Chau